Al 24 de septiembre, el país registra 1,400 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 278 son por nexo epidemiológico y 1,122 por laboratorio, para un total de 69,459 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 33,052 mujeres y 36,407 hombres, de los cuales 56,381 son costarricenses y 13,078 son extranjeros. Por edad, tenemos 58,953 adultos, 4,605 adultos mayores y 5,788 menores de edad. 113 se encuentran en investigación. Se contabilizan 26,554 personas recuperadas, de las cuales 12,524 son mujeres y 14,030 hombres. Por edad, tenemos 22,599 adultos, 1,382 adultos mayores, 2,510 menores de edad y 63 se encuentran en investigación. 610 personas se encuentran hospitalizadas, 253 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 91 años. Para hoy se reportan 14 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad de 53 a 88 años. En total se contabilizan 795 decesos relacionados con COVID-19, 307 mujeres y 488 hombres, con un rango de edad de 19 a 100 años. Por edad, son 254 adultos y 541 adultos mayores. 635 mujeres. 689 mujeres. 21ina ledger. 254 mujeres. 20psilon mujeres. 232 grandes.